Tú vayas callado y me das 500 pesos, yo me quedo callado. Tú ganas y yo me quedo callado. No, yo me quedo callado. Porque tú hablas, ellos no van a pagar el multa y no quieren que te peguen multa. ¿Y a cómo es la multa? Renta. ¿Renta? ¿Y el domino? ¿No lo estás a 30? ¿Esto es por los demás? ¿Tú crees que yo hago más esas cositas que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vengan. ¿Tú los tienes? ¿O dímelo que me guayas del nube? ¿Tú crees que yo hago más? ¿Tú crees que yo hago más? ¿Esto es tú? ¿Esto es yo? ¿Esto es el mismo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya viste? ¿Qué fue yo? ¿Y qué pasó allá? Mira allá, ¿y qué pasó allá? ¡Claro! ¡Ey, mi gente! Espérate, primero. Yo nací allá. Yo nací allá. Yo nací allá. ¿Ni se oye algún parque? ¡Algo, algo! Ya, la primera vez que todo fue al lado de la policlínica. Si tú me has dicho al lado de la iglesia. ¡Al lado de la iglesia! ¡Pueblo candelí ese! ¡Pueblo candelí, eh! ¡Ey, mi gente! El mejor pireña 047. ¿Y quién le habla? No hay que hablar más nada. Ya ustedes saben. El que más aguanta golpe, la enciclopedia humana. El fuerte. El que la mete dura. Sin hablar, porque yo para ganar no necesito hablar. El cucuyo. Nuevamente aquí, gracias a Dios, como siempre, es el guía quien dice por dónde uno va, por dónde uno no va. Porque él lo único que quiere es que uno vaya por el camino correcto. Eso. Antes que nada, desde esta pequeña tribuna, como siempre, queremos unirnos con nuestros hermanos cubanos, el cual está pasando un poquito difícil ahora. Pero, le voy a decir algo. Un pueblo unido jamás era vencido. Mientras ustedes se unan, nadie lo puede tumbar. Ya ustedes saben. La unión hace la fuerza, mis hermanos. Que nos sigan para adelante. Que nosotros estamos aquí y los apoyamos. Todo para el bien de todos ustedes. Porque Cuba tiene que ser un país libre. Vamos, como siempre, viejo, dénmele ahí un saludito a toda nuestra gente, que nos siguen en todas nuestras redes. Gracias por seguirnos. Hasta en el canal de la mona. A todos aquellos que quieran seguirme en Instagram. arroba el rayita bajo cucuyo. Viejo, dénmele un saludito ahí. Buenas tardes, amigos y fieles oyentes. Quien les habla, el cucuyo. Y aquí, Tiraña 47. Juan Luis. Nosotros estamos unidos todos. Y respecto a Cuba, queremos la libertad de Cuba. Pero el pueblo tiene que luchar. La democracia es el arte más bello del mundo. Pero también el más sucio. Pero la libertad se la dio Dios al hombre. El hombre que no tiene libertad es un preso. Que así le pasa a Cuba. Es un preso con arrestos que puede caminar donde quiera. Cuba tiene que tener su libertad. Pero son ellos, el pueblo, que tienen que tirarse a la calle. Y obtenerla. Francisco de Rosario Sánchez dijo que la libertad está llena de cadenas. Que los que no conocen la ficción no merecen ser libres. Claro, ahí. Aquí nos encontramos con unos señores directamente desde Vicente. ¡Oh, ya grande! Usted está yendo así por allá. Yo no así por el lado de los cambios. Por allá. Por la iglesia. Por la iglesia. Usted sabe. Díganle su nombre ahí a toda nuestra gente. Hey, mi gente. Buenas tardes. Manuel aquí. Compartiendo una mano de dominio con el señor. Bienvenido. Bienvenido el mejor. Me invitaron para que jugara una mano con él. Me dicen que el hombre es. Un sabiendo. Y aquí el amigo aquí. No le de mala fama. 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 Padante. Tiepos atrás estuvimos este joven aquí. También de aquel lado. Pero siempre de nosotros. Eso es lo bueno. Claro ahí. Y como anotador directamente desde España. Ecuador. México. Venezuela. Nueva York. Juan Luis. nosotros gracias la piraña pirañero es un jugador viejo por qué y y ah 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 ¡Voy a bien! ¡Voy a ver bien! ¡Voy a ver bien! ¡Voy a ver 30! ¡60! ¡90! ¡Voy a ver! ¡Se procura! ¡Ya 30 ya! ¡Tienen 30 ahí arriba ustedes! ¡Ya no está para mí! ¡Eso lo sabía! ¡Eso lo sabía! ¡Yo venía de tranque! ¡Esta a mirar la policía! 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 ¡에 eso lo puedo contar! ¡E también oughtsta para esta была! ¡20! ¡28! ¡33! ¡39! ¡H嘿! ¡49! ¡A... ¡Yo voy a ver! ¡ frankly pongo que sea para donde se habría matteo! ¡En serio que suponería! ¡É Totoo on hato no es tan campaign. mañana lo apodan el muñeco y para manuel de jesús la gente fuerte ya se quedaron no hable porque tú no puedes ir a pie en el coño cuando tú cruces no puedes estar bien no tiene no tengo más que no se inclina para ninguno y y y No dijiste que era una, coño. ¿Cuándo? ¿Qué le gusta? Oye, oye. Ay, pero lo vi escuchado, güey. ¿Qué? ¿Vas a libre? Vas a la libre, que así le va a estar ajeno. Relajó, tío. Esta libre está ajena, tú. Está vendido, coño. Yo te sentí que ya no escuché. No, es que tú no luchas a la tan, coño. Dame la hoja, me joder. Dame la hoja, me joder. Dame la a la tan, ja, me joder. Está vendido, está vendido. Y acá está. ¡Buey, diabla, coño! ¿Y vos qué se lo vas a poner de miedo? Yo no puse treinta de mucho. ¿Qué es ahora? ¿Dónde dirí? Si, eso está acá. Ya te voy a poner la hoja. No, no está hablando. Es que no hablo. Ya tiene una bestia como quien dice. Señora, disculpen la música, eh. mi gente fuerte en boson en especial para raúl ramos mi hermano pues pronto para que consiga lo del pasaje y la brisa y el pasaporte y y no puede tener la mano la ley sigue haciendo eso no me no me pongo yo soy yo que estoy hablando jueves y a lo así 20 30 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 allá en brooklyn bienvenido jason jose steve jaque mi gente en conami siria aquí en esta ciudad de la vega como siempre y como de costumbre nuestro brindis especial nuestro cafecito como ya florida y el profesor ira vale nos gusta pasar una tacita de café muchas gracias y por eso una pregunta Gracias.